Enseguida, señor Sterling Debes limpiar el garage Mira, no puede ser ¡Ey, rayo! Quiero mostrarte algo ¿Estás listo? ¡Estoy! ¡Claro que sí! Yo lo considero tu legado Supongo que todo esto es increíble, señor Sterling Pero, no sé Siento que esto pasa después de que uno se retira Escucha, rayo No voy a dejar que corras ¿Qué? ¿A qué se refiere con no dejarme? Tranquilo, tranquilo ¿Ya no voy a ir a Florida? ¡Rayo! Bueno, ya, señor, ¿qué está pasando? Cada vez que pierdes, solo te lastimas Sé que lo lograré Haré todo, lo prometo Ay, rayo, compréndelo Tu trabajo está hecho Avanza a la siguiente fase Y la recompensa es tuya Vas a convertirte en la marca más importante de las carreras No quiero dinero Quiero la emoción de moverme a 300 kilómetros por hora ¡Rayo! Tu velocidad y rendimiento simplemente no están a la altura Tus días de corredor están finalizando Lo lamento Pero, solo está juzgando si voy rápido En un simulador, solo decirlo suena tonto ¿Eso es lo que te hará superar a Storm? ¡Sí, exacto! Correr es la recompensa No las cosas Ay, rayo, no inventes Lo lamento ¿Qué? No, no ¡No, no, 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 no! ¡Ayúdenme! Rayo Estoy haciendo esto por ti Soy tu patrocinador Pero esto es entre amigos No te imaginas siquiera Cuánto ansié tenerte aquí en el centro Porque no dudé Ni un segundo Que volverías El regreso triunfal más grande del año Pero... En fin Solo vine un segundo A saludar Tú toma el tiempo que desees Cuando quieran, visítenos ¡Hola, compadre! ¡Latritas! ¿Eh? ¿Estás listo? Ellos le dijeron que debía retirarse Él no lo decidió Pues... Tú sabes Esto no durará para siempre Un anuncio oficial Los días de McQueen en la pista Han terminado No me culpen amigos Los días de McQueen en la pista Han terminado Después de que el 95 Sufriera su peor año en la historia Tal vez pueda Ay, no lo sé Salir y explicar a los demás Lo que pasó ¿Eh? 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 Perdón, yo... No era mi intención Entonces, eh... Es mejor que vuelva al centro de carreras Creo que ambos sabemos que es lo mejor ¡No! ¡No! ¡Escúchame! Hoy es el día, Cruz Tendrás tu oportunidad ¿Por qué haces esto? Tú lo dijiste No habrá más oportunidades Y es mi única oportunidad De darte tu primera oportunidad, Cruz Y esta vez quiero que lo hagas ¡Jefe! Están llamando a los corredores a la pista No me gusta la idea, no Yo no corro ¿Eso hacías? Yo veía que tú no temías Usa eso Bien ¡Rayo! 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 Ven a hablar conmigo un minuto. ¿Cómo estás, Dex? Hijo, hiciste una gran carrera. ¿Te gustaría ser la nueva cara de Dinoco? Nunca serás más veloz que Stone, pero serás más listo que él. De seguro ya no oye bien. ¡Smokey! Hubio algo en ti, hijo, que tú todavía no alcanzas a ver. ¿Listo para encontrarlo? Sí, señor. ¡Bienvenidos a la carrera más importante! Estamos en la playa del Autódromo Internacional de Florida para el inicio de la temporada de la Copa Pistón. ¡Son las 500 de Florida! 43 autos y un cuarto de millón de fans esperan esta intensa competencia de estrategia, habilidad, pero más que nada, velocidad. El público está ansioso por un gran día de carrera. Soy Bob Kotlas, como siempre con mi compañero de transmisión, Darrell Cartridge, y la sensación estadística, Natalie Certeza. Jamás vi datos tan positivos para Storm como los de Oivo. Storm será 96.8%. ¡Indentenible! Bueno, pero no olvides al braño McQueen. ¡Ve a la nueva! Oímos historias del entrenamiento inusual que siguió McQueen para llegar aquí. Ahora la pregunta es, ¿dió resultado? ¡Nos vamos a bailar! ¡Nos vamos a bailar! ¡Nos vamos a bailar! ¡No hemos bajado! ¿Es quién? ¡¿Es Jodson Hornet?! ¡No, Darrell! ¡Jodson Hornet ha vuelto! ¡Ahí nada me pasa! ¡Sí, ¿qué me pasó? ¡Mantén! 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 ¡A ganar! ¡51! ¡Gran número! La vida es corta. No quería un no por respuesta. ¡Guau! ¡Qué lindo disfraz! Una foto juntos, ven. Hoy que luego de hoy vas a vender guardafangos. ¿Es cierto? En realidad, te veo muy pronto, Storm. Hoy tendrás un gran día y no importa lo que pase, me fijaré en el siguiente novato y olvidaré tu existencia. Espero que les haya gustado este video, gente. No se olviden dar a like, suscribirse si no lo están. Recuerden activar la campanita y comentar si les ha gustado. Yo soy su amigo, BroPanaParseKuchawen95 y nos vemos hasta la próxima. Fin